¿Cómo definir el gobierno de Juan Manuel Santos? Lo dijo un tuitero hoy, perfecto. Juan Manuel Santos tiene más espejo retrovisor que panorámico. Es la definición perfecta, además porque ayer habló sobre el tema de la infraestructura y trató de disfrazar su fracaso en 15 meses de acción de gobierno, ya un 25% de su gobierno se le fue, de su periodo presidencial ya se fue, y no se ha construido un kilómetro, va a inaugurar solo lo que dejó el gobierno anterior. Con errores sí, con problemas también, pero Bogotá Girardot, que se debe hacer hace 30 años, no se había hecho. Bogotá Sogamoso, que se debe hacer hecho hace 40 años, no se ha hecho. Y queda hecha, en estos años debe quedar hecha, queda hecha Bogotá Girardot, queda hecha la del café, que fue uno de los grandes desastres y megadesastres que le damos, todos, por cierto, megadesastres que le damos. Queda hecha el túnel de la línea, ¿hace cuánto se había planeado el túnel de la línea? Estaba pensado en los 20, finalmente se va a hacer uno. La doble calzada hasta Flandes y Bagué, queda hecha. Se hizo la infraestructura en 8 años que no se había hecho en Colombia en su historia. ¿Que se pudo haber hecho mejor? Claro que sí. Sí, pero lo cierto es que cada vez que el presidente Santos inaugure una obra, tocará mirar si, cuándo empezó, por qué empezó. Ya habla de sobrecostos. Sobrecostos se dan por varias razones. Primero, porque no existía la plata, que él sí la tiene y no la ha gastado para hacer las obras. Segundo, porque a muchos de los contratistas se les obligó a hacer muchas otras cosas, y se adicionaba lo que la ley permitía, hasta el 50%. Hay que hablar en contexto, y creo que la mirada, así con pinzas, del presidente Santos, entre otras, un tema como el del aeropuerto El Dorado, que se han demorado 15 meses en resolverlo, a pesar de que nosotros lo dejamos prácticamente listo, la demolición del edificio viejo, vale la pena mirar el contexto. El discurso del presidente Santos sobre la infraestructura, la verdad, deja mucho que decir de un presidente que debía estar ya, mirando para dónde va, y no continuar mirando de dónde viene. Panorámico, presidente Santos, panorámico, que al retrovisor ya no le funciona.